Vamos a poner el agua, porque esto se lo vamos a llevar a buen amigo Gustavo, el mercado de Shopee. Yo creo que esta presidencia está bien parada. Le vamos a llevar todos estos corales que es pólipo estrella, radioactivo, se llama radioactivo por los colores. Son varios fracks. Se cierran porque van moviéndolos de su lugar. Vamos a llevar este frack de soas. Son varios soas Bam Bam, que será la faya. Muy bien amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más de este canal. Hoy vamos a aprovechar que le vamos a llevar unas cosas a mi amigo Gustavo Ibarra a su local del mercado de Michouk. Y se los voy a recomendar para que ahí compren los corales que necesiten. La verdad es que tienen muy buena variedad y son muy bonitos. Vamos. 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 Vamos a poder ver más a detalle todos los corales que él maneja. en su gran mayoría. En su gran mayoría es coral blando, lo que son soántidos, eofilias. y bueno, así que tendremos una segunda parte de este video para que nos platique más de su negocio. Por lo pronto no dejen de visitarlo, que es una excelente opción para adquirir corales muy bonitos. Y bueno, vamos a entregarle sus corales. Si les gustó por favor suscríbanse y denle a la campanita. Hasta luego amigos. Gracias. Gracias. Gracias.